En algún lugar del norte del océano atlántico existe un islote, dicho islote inhabitable pertenece a la zona económica exclusiva del Reino Unido, pero su acceso es casi imposible no solo por su pequeño tamaño y forma sino por la lejanía que hay entre diferentes islas la cual es hasta de 300 kilómetros. Este islote pertenece actualmente a Escocia y llevó el nombre de Rockwad y a pesar de estar deshabitado en 1810 fue la primera vez que se tuvo contacto cuando un oficial de la Royal Navy llamado Basil Hall dirigió una pequeña partida de desembarco desde la fragata HMS Endymion a la cumbre de este islote. Algo curioso es que los tripulantes del Endymion se quedaron encima de la cumbre de este islote cuando perdieron visibilidad de su bote. Literalmente pasaron un día entero en Rockwad hasta que pudieron regresar a su barco. Pasaron los años y muchas veces fue ocupada este pequeño islote mayoritariamente por tripulantes de navíos. Pero fue en 1997 que la organización ambientalista Greenpeace ocupó el islote por un corto tiempo convirtiéndolo en una micronación. A esta micronación le dieron el nombre de Waverland para protestar contra la exploración petrolera. Greenpeace ofreció también la ciudadanía a cualquiera que estuviera dispuesto a jurar lealtad. En cierta parte ecológica Rockwad resulta importante ya que está hecho de un tipo de granito percalino que es relativamente rico en sodio y potasio. Además de que cuenta con vígaros comunes y moluscos, pequeñas aves marinas principalmente pulmares, alcatraces norteños y gaviotas de patas negras. Y aunque el gobierno del Reino Unido declaró a Rockwad como territorio británico, es parte de Escocia y cualquiera es libre de ir allí. Pero fue en 2013 cuando Nick Hancock hizo algo importante en Waverland. Esto lo hizo con el fin de recaudar dinero para la organización benéfica Help for Heroes. Y es que el gran desafío era sobrevivir durante 60 días. Vivió varios días dentro de esta especie de cúpula encima de Rockwad. Pero al final solo se quedó 45 días ya que parte de sus suministros lo perdió en una tormenta superando el récord de ocupación que tuvo McLean que era de 5 días. Actualmente el mismo Nick Hancock espera hacer otra expedición pero con turistas para este año 2020. Y esta es la historia de esta pequeña micronación ecológica. Algo muy interesante. ¡Gracias!